Dicen que por ahí por el hospital hay una ola de atraco increíble. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? No, que venía la sobrina mía del hospital. Ajá. Y de ahí nos tiraron como cuatro. Pero había dos en un motor y otro en otro motor y uno en el camioneta blanca. De la camioneta blanca quedó atrás. Ajá. Después fue que nos tiraron. Es un atraco, no se muevan. ¿Qué le llevan? La cartera, un teléfono de 7 mil y pico. Yo tenía como cuatro mil pesos en la cartera. La sobrina mía también. Tengo que pagar esto. Se lo llevaron. Hay una inseguridad en el pueblo ahora mismo, ¿eh? No, todavía no terminó de hablar con la policía, que estaba del puerto máscabal. Ajá. ¿Qué hicieron en el momento? No, porque a mí me dieron un golpe aquí. Ajá. ¿Usted quiso... Claro, porque yo vi que eso es una película, pero a mí era un... Yo pensaba que un reloj. Ahora es un atraco. ¿Qué tipo de arma? Alma blanca y pistola. O sea, es difícil. El que estaba, el que estaba, el que se quedó en el motor de una pitola. Sí, pero me le fue encima. Sí, usted no pensó en nada. ¿Y no ve bien el rostro ahí? Sí. ¿Crees que si lo ve, lo reconoce? No, porque hay una impresión que había atacado un haitiano moreno también. Ayer él vino, no sé si tenía alguien ahí. Y el moreno, pero tú fuiste que me atacaste anoche. ¿Cómo? ¿Y cuando usted lo vio, lo identificó? También, yo no digo, pero mira mi hombre aquí. ¿Ahora está poniendo la denuncia para darle seguimiento? Fuimos al hospital, el día ya para acá fue, del hospital. Doña, pero a esa hora, a pie, ¿verdad? No, porque nosotros estamos buscando un otro concho. Y estamos hablando como que, no, no tenía nuestra mente. Él y yo hablando, usted tenía hablando disparado. ¿Y el mío? ¿Cuál es el nombre primero? Francia Lara. Francia Lara. ¿Le va a dar seguimiento? Claro. Bueno. Porque hombre lo menos, a veces aparece parte de los suyos. No, ya sí, porque hay uno ahí, tienen que buscar los otros. Claro, claro. Bueno. Gracias a ustedes.